¡Fue todo! ¡Fue todo! ¡Fue todo! Que tú con una rosa en esa mesa yo lo dudo ¡Ay, es que tú eres tú, no! Las mami chulas de Viña Jarago y Autía y Actívoro juntos son míos No sé cómo que tenemos par de divinos un gran único que dice ¡Yo soy Rambo! Soy la misma expresión de la calle, estoy aquí porque el pueblo te pidió ¡Yo soy Rambo! Porque muchos no quieren que suenen, las discos nos ponen a terror ¡Yo soy Rambo! Y si me miro te dice ¡Esta noche yo quiero una mala! ¡Ah, ah, ah! Que se desacate con el coro ¡Ay, ay, ay! Cuando llegué no había Jaragoa ¡Qué! Nada más se lo diga ¡Uh! 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 Suena todo el curado de mi personal ¡Pero como el ruido! ¡El 5 era todo el mundo así! ¡Qué! 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 Le getting ayer y una vez y pase por parado años ¡Qué! 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 N North Carolina Al änd Cor templрипos was not The All ihr Gracias.